Enojado. Amigos, esperemos una partida acá. Aquí se juega la que usted toque. Qué carguero que ha ganado. Lo que le queda es apretar el reloj. Es cubano. ¿Cómo es que se llama cubano usted? Rolando. ¿Orlando? Rolando Muñoz. Saque la mano. Rolando Muñoz, saludos. Saludos para todos los fans, a la gente de La Habana. ¿De dónde es de La Habana? Muy fuerte. Muy bien. ¿Cuba usted? ¿Apoya entonces al cubano? Apoyo, apoyo. Apoyo la cátedra del maestro Capablanco. Apoya al cubano entonces. Unicotterráneo. Estamos rodeados de cubanos, te aviso. Me gusta la polémica. Bueno. ¿Rolando? No, no. Díjemelo allá porque no veo el tiempo. Si quiere cambiamos. Buenas partidas, Rolando. Ya acaba la interna esta. Recién empieza y ya se acaba. Mejor la blanca, ya está. Voy a ver el tema de los cuchillos. ¿Por qué mejor la blanca? Voy a ver el tema de los cuchillos. El carnicero está bien. Mirá que carnicero. Mirá. Así nomás. ¿Y eso? Ya, te lo digo ahora. Esto ya está. Mirá que parece que el cubano juega despacito. Despacito, sí. Juega despacito, juega despacito, aprendí. Qué risa más horrible. Novato, gran partida fue esta. No, aquí Cuba domina. Sí, sí, sí. Acá Cuba apoya el lomo, ¿no? Sí, sí. A todos los de la tierra de él. Cuba domina. Cuba domina. Y después tirando piedra somos los unos. También. ¿Tirando piedra? También, también, claro. Vamos, ya está. Como cubrión de piedra, hombre. Tocando. Un toque. Solo para ver a dónde va. Ya está, ya está. Un toquecito o ligerito. Un toquecito, un toquecito. Un toquecito ligerito. Rolando. 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 Mirá, ¿se hizo un fianchete a la carta? Rolando. Perdí tablas, pedí tablas, Rolando. Voy a pedir tablas. No, tablas no pidas nada. No, pero bueno, los tablos no vienen mal. ¿Por qué no? Hay como conversa cubana. No viene que los chastos quiteando todo, el camisero. Nunca fueron buenos los clavos. Los clavos, los clavos, acredito. Bien dicho, bien dicho. Eso siempre se... Dudas, dudas, dudas. Hay dudas. Hay dudas en todo. Las grandes dudas esenciales. Sin dudas, hay dudas. La dura, camisero, hacer la dura. Ah, ¿se queda? Se queda. ¿Cómo se queda? Se queda, bueno. ¿Por qué no se queda? Claro que no se queda. A ver si se queda. Ahora no. ¿A dónde va ahora? Volando. Siempre puede ir a alguna parte. Ah, bueno. Esa no la tenía. Fuera de juego totalmente. Esos fueron como... No, eso debería de tener meses. No la vi, no la vi. No se pongo. Se preocupa. ¿Qué pasó, cubano? Se produjo en escala federal. No la vi. ¿No la vi? No la vi, pero no es por eso. Vamos a ir, vamos a ver. Dama por dama, ya. Sí, no la vi. Ya lo vio, ya lo vio. De lo bueno que hay hoy, tica el notariado aquí. Tica el notariado. Debería, debería. Larga vista te van a pegar. No te quedes ahora, lucha y dalo. Qué clase, cosa hice, ¿no? Terrible, qué bacano. Lucha por la tabla. Más castigos por acá. No, caballos ahí, no. Bueno, desaparece todo. Qué lindo, qué lindo. ¿El poli volador? Vamos allá, vamos allá. Y ahora picale la dura. Torre va, torre en sé, tima. Claro, hombre. Y así es como es. Torre en la séptima siempre en la torre. Un peón. Y empezó a buscar cascarriaje. ¿Qué es lo que querés que haga? Vamos a comentar algo. ¿Qué es el mirador? 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 Imagínate que no nos comamos nada. Es terrible eso, ¿no? Vamos a ver esto aquí. A ver, ¿qué es esto de tonto? Vamos ahí, a ver. Pero te tenemos que poner eso titulado, no se entiende nada esto. No, hombre. No entendemos, no entendemos. Pero el linterna. ¿Te está comiendo esta tonto? Todo, todo se lo está comiendo. Canisero, ten piedad. Me parece que está muy bien, pero vamos a todo. ¿Cuál la resistencia que hubo ahora? Hay más grande, como si yo. No le va a conocer todo. Vamos a caer. Totalmente espantoso esto. Sí, sí, todo, todo. Podés pegar unos pataleos todavía, Cuba. ¿Estás filmando, viejo? No, realmente ya la cosa. Podés pegar unos pataleos, Cuba, todavía. Recordemos de esta actividad, que es una iniciativa de 360 Ajedrez. Nos podés seguir en Instagram, 360 Ajedrez. Perfecto. Estamos haciendo un in-memorial kiosco Ferrari, con amigos que pasaron por este kiosco. Ferrari, caramba. Y hay una instancia de jugar para niños, con estatua gigante. Se termina, miren. Y bueno, tres mesas, cuatro tableros. Gracias a Ajedrez Callejeros por estar con nosotros. Consultas psiquiátricas gratis también hay. Consultas psiquiátricas tenemos después, más tarde. ¿Quién es este tipo que viene a hablar? No sé. Sí, sí, lucha, lucha, Cuba, lucha. Creen las películas sin sucesión. Lucha, lucha, lucha. Lucharemos. Sí, lucharemos, lucharemos. Fuera, fuera. Luchar, luchar. No hay como luchar, señor. No hay como luchar. No hay como luchar, pero con una torre no hay mucho que luchar. Elévate el asiento. Con una torre no hay mucho que luchar, señor. Amigo. Bueno. Bueno, viene el crematorium. ¿Crematorium? Perfecto. ¿Crematorium? Ay, mirá cómo se va rimando esto. Miren, qué bonito. Toma. Vos. Ah, esto lo ha ganado. Muy bien. Después paso por acá. Yo no voy a cubrir lamentablemente. Por la igualdad de aviación. Revancha, pido. Ya, ya, ya. Aguanta. Revancha acá.